Hoy queremos hacer foco en una de las actividades más importantes que está haciendo el SEM, que es la formación en el personal que atiende a nuestros afiliados, que apuntamos a una mejora permanente. Entonces, en ese sentido, contamos con profesionales como Cecilia Marrero, que está a cargo de esa formación y nos parece que les puede dar un resumen del mismo. Cecilia, contanos detalles de esta capacitación. Bueno, es una capacitación con acompañamiento, como le llamamos con Laura Di Carlo, que es mi colega también, que estamos trabajando psicóloga, comunicadora, organizacional y coach. Se llama Atención en Calidad, elevando la experiencia del cliente. Hoy es muy necesario eso de ponernos en el lugar del cliente, del consumidor, y en este caso de los socios de SEM, para identificar cuáles son las posibilidades de mejora. Y ahí, con el personal de SEM, en enfermería y recepción, vamos construyendo un nuevo proceso que responda a esas expectativas y a esos nuevos consumidores. Con el conocimiento y las cosas que ya SEM está haciendo bien, pero también identificando las oportunidades que hay para mejorar la experiencia de ese socio que viene apurado, que viene con un tema de salud, y que se centra en eso, de que su salud es lo más importante, y que nosotros, como recepcionistas, como enfermeros, como médicos y el personal en general, tenemos que empatizar con esa realidad, cuidarnos, pero también empatizar, y en ese proceso estamos. Entonces, tuvimos cuatro instancias de taller profundas, intensivas, con dos grupos, y ahora estamos en la etapa de acompañamiento y seguimiento, con indicadores de resultado, para ver de esas recomendaciones que el propio grupo ideó, se pueden ir perfeccionando, insertando e implementando en SEM. Qué importante eso que decís, tomando en cuenta los dos lados, principalmente, primero para el usuario, que obviamente llega apurado para que atiendan su emergencia, y también para el personal, tomando en cuenta que no solamente tienen que atender a ese paciente, sino a muchos más, y es todo un estrés que se genera, obviamente, por tratar de atender a todos de la mejor manera. Exacto. La autorregulación emocional, en estos casos, es fundamental, tanto del socio como de la persona que está atendiendo. Las emociones, o sea, no podemos dejarla en una cajita aparte, pero sí podemos regularlas. Y en eso hemos profundizado mucho con Laura en esta formación, y hacer hincapié de que es posible, en un contexto de salud, bajar los niveles de estrés, bajar los niveles de angustia, y enfocarnos en eso de que las emociones es posible regularlas para sentir más satisfacción en la atención. Ahí está. Bien. Así que, íntegramente, a todos los integrantes de SEM, están participando, y por supuesto, el objetivo principal de mejorar lo que es la atención. Exacto. Ese es el objetivo, mejorar la experiencia de ese socio, tanto en la atención aquí presencialmente, en las oficinas de SEM, en los consultorios, como telefónicamente y también a domicilio. Doctor, un beneficio más para todos los socios, y ya vamos a repasar lo que ya se cuenta aquí en SEM, el servicio de odontología, las ambulancias, también el servicio de enfermería móvil, realmente es muy completo todo lo que ofrece el servicio de emergencia médico móvil. Claro, pero insisto que siempre para ellos hay tiempo y ha habido mucho tiempo para mostrar lo que hemos hecho, pero la preparación de nuestra gente es muy importante. En este caso, yo diría la parte humana, ¿verdad? Es lo más importante. Una empresa tiene que tener una parte humana muy aceitada para tener calidad de atención, porque obviamente que hemos hecho una formación y una, del punto de vista académico, como lo hicimos en noviembre del año pasado, y ayer empezamos una nueva capacitación para médicos, que empezamos con un Zoom, pero ahora va a ser presencial en Montevideo, o sea que es un todo, es la capacitación en lo emocional, en lo espiritual, en lo humanitario, y una capacitación en lo técnico, que eso hace que un servicio bueno se transforme en un servicio de excelencia. Para finalizar por aquí, por supuesto que la gente se sume a SEM, principalmente pensando en la salud y principalmente en lo que es la atención inmediata. Sí, correcto, o sea, estamos abiertos a todo público y tratando de brindar el mejor servicio en forma rápida e inmediata.